Ya llegó 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 Vaya Junior Segundo Báilale, báilale Y aquí es a la pura sabrosura Porque tú no querías bailar y escuchar Y aquí es a la pura sabrosura 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 Amigo, amigo Diego Y aquí es el… Y aquí es a la pura sabrosura Y aquí es a la pura sabrosura ¡Gracias!